Hoy te voy a enseñar algunos consejos o truquitos para que puedas cuidar la condición de tu batería. Así que si tienes un iPhone, toma nota. Los usuarios en general utilizan baterías de litio, que se van desgastando con el tiempo. Pero para evitar este desgaste, te recomiendo que utilices cargadores que no sean carga rápida, como este. ¿Y cuál es el problema con los cargadores carga rápida de este tipo? En realidad no es que el cargador en sí mismo te dañe la batería. Lo que pasa es que al cargar el teléfono más rápido, vas a utilizar el celular mucho antes que con un cargador. Cargalento. Pero a ver, me explico un poco mejor. Como esto va a cargar el celular mucho más rápido, vas a hacer que tú lo utilices más tiempo. Por ende el celular se va a volver a descargar. Y vas a tener que volverlo a conectar. Eso es lo que daña la batería. Además, si lo cargas con este cargador pequeñito, el teléfono le va a durar mucho más la batería alrededor del día. Otro consejo es que no dejes descargar tu celular totalmente. Es preferible que lo cargues cuando llegue un 20 o 30%. Todos nuestros trucos siguen para más. Gracias.